y y a ver el subnet in de redes en torno la introducción al subnet siempre que necesitemos una dirección de red deberemos estar condicionados como las redes son clase A, B o C ¿no es cierto? entonces, a ver eso va a determinar la cantidad de computadoras vamos a ver aquí clase A, clase B, clase C por lo general esta es su máscara de subred ya, así lo que comúnmente conocemos son las de clase C esta sería ¿no? ya entonces a ver ya pues entonces esto de aquí es lo que lo que más trabajamos ¿no es cierto? entonces se da la cantidad de computadoras ¿no? por la cantidad la cantidad de computadoras ¿no es cierto? entonces ¿no? eso determina aquí vamos a vamos a vamos a cerrar listo ya ya cerramos el Whatsapp listo entonces la cantidad de PCs este sería 256 ¿no? este sería 256 por 256 ¿no? este sería así ¿no? por 256 por 256 ¿ya? vamos a ver ¿qué dice? ¿qué más dice? ¿no? entonces si necesitamos una red donde solo hacen falta 20 IP ¿cuántas direcciones IP malgastamos al escoger una dirección clase C? entonces sería 28 menos menos 2 claro a 28 menos 2 menos 20 ¿no? si pues 234 IP ¿no es cierto? claro 20 ya ¿por qué 234 IP miren fíjense ya la última dirección digamos que en esta clase C yo voy a trabajar con una IP así ¿no? con un grupo de IP es la clásica ¿no? creo que cero ¿ya? entonces fíjense aquí que cada vez que nosotros colocamos cero significa grupo de PCs ¿no? grupo de computadoras o red una red ¿no? una red de datos ¿no? eso significa cuando nosotros vemos un cero ¿no? una dirección IP con un cero aquí ¿no? por eso la clase C dice cero aquí ¿no? ¿listo? a ver entonces este ¿por qué 200 menos 2 que ha puesto ¿no? menos 2 ¿por qué menos 2? este significa que el cero el cero es este la primera IP ¿no? identificación ¿no? entonces dos IPs están así miren dos IPs ¿ya? identificación de la red ¿no? sería el 192 168 punto 1 punto cero ¿ya? esa es la identificación de la red y ahora lo que hemos se acuerdan de de ¿cómo se llama? de este fundamentos de internet para hacer broadcast nosotros se va a hacer por por esta IP ¿no? ¿ya? entonces esas dos IPs están están este ocupadas ¿ya? entonces 256 por eso dice 256 por eso voy a dejar aquí está diciendo 20 IPs ¿no? 20 IPs ¿no? ¿no? ya 22 20 ¿no? entonces tenemos 234 IPs ¿no es cierto? claro si tenemos 20 20 más 22 sería igual a igual a 256 menos 2 ¿no? que están ocupadas ¿no? que estas dos están ocupadas este menos ¿cuánto? ¿qué les iba a decir? menos 20 ¿no? y eso da 234 ¿ya? a eso se refiere listo entonces a ver los vuelvo a repetir ¿no? cada vez que yo veo un cero ¿no? significa red de datos o conjunto de computadoras ¿no? entonces eso significa identifica la red ¿no? vuelvo a repetir ¿no? entonces por ejemplo una clase C ¿no? en teoría son 256 IPs ¿pero qué sucede? ¿no? que dos IPs están ocupados dos IPs reservados lo vamos a llamar ¿no? ¿no? uno para la identificación de la red el cero ¿no? y el otro para el broadcast ¿no? entonces esto es lo que hemos hecho la clase de de Ethernet ¿no es cierto? comunicación de broadcast es decir el mensaje se manda a todas las computadoras en la red bueno aparte que el protocolo de Ethernet solo te permite eh enviar una computadora a la vez hemos visto colisiones ¿no? recuperarse de las colisiones etc ¿no? entonces esto es ese es uno ¿no? y el otro es que por broadcast ¿qué significa por broadcast? significa que este ¿ya? por broadcast significa que vamos a mandar eh no los paquetes a todos los destinatarios ¿no? y a todos los destinatarios en su momento entonces van a van a recibir el paquete y dice este es mío o no es mío entonces ya pues lo desechan el paquete ¿no? si no tiene su dirección a ver entonces repasamos a ver ¿no? eso ¿no? road print está bien se nota yo creo que sí ¿no? a ver vamos a vamos a ampliar un poquito esto ya 30 ya está grande pues no quiere ya ahí miren entonces me he ido al 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 CMD al intérprete de comandos de Windows ¿cuántos de ahí? ahí ya se entró ya entonces fíjense road print road print he hecho y aquí está ¿no? hasta realtech virtualbox ahora tenemos el virtualbox para esto ¿no? microsoft wifi virtual adapter miren hay dos wifi realtech ¿no? el 802.11 es el PSI ¿no? ya bluetooth device software loopback etc ¿no? entonces miren la tabla de enrutamiento entonces esta tabla de enrutamiento estamos hablando de la IP versión 4 nada más todavía entonces aquí fíjense esta tabla de de enrutamiento ahí vamos a ver primero ya vamos a ver ahorita vamos a ver nuestra IP primero ¿ya? IP config a ver repito hemos hecho un IP config y este es IP versión 4 ¿con qué es este? ah este es el virtualbox ¿no? virtualbox dice 19 56 1 pero el mío con 53 ¿no? mi computadora mi mi tarjeta mi wifi aquí está ¿no? porque estoy con wifi ¿no? si estuviera con cable con cable UTP entonces este tendría otro 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 IP ¿ya? este ¿no? ya listo entonces ese es mi IP 53 entonces regresamos a la tabla de enrutamiento ¿no? listo aquí está aquí está nuestra tabla de enrutamiento y aquí está entonces esto esta red mejor dicho esta tabla de enrutamiento para entenderla ¿no? y para ver este ¿no? aquí esta tabla de enrutamiento y para entender el protocolo ¿no? el protocolo el broadcast miren para ver ah pero aquí ya la ha cerrado ¿no? sí porque esas características son medias peligrosas ¿no? ¿ya? entonces para ver este ¿no? para entender esta tabla de enrutamiento esto tenemos que leer de derecha a izquierda así se lee un segundito ya listo 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 bien entonces así es entonces ¿qué significa? a ver a ver ¿qué significa? miren caray un poquito ya se desapareció está bien entonces miren la interfaz 53 ¿qué cosa es mi interfaz 53 ¿se acuerdan? acá vamos a ver ese es mi mi wifi ¿no? mi tarjeta wifi ¿ya? mi tarjeta wifi a través de la puerta de enlace a través de esta puerta de enlace sale a esta red 0000 ¿qué significa esa red 040? a ver quién está atento a ver a ver a ver a ver Cleofé ¿qué significa esa red 000? 040 no está a ver ¿quién más está? a ver Kepler ¿estás? todos están haciendo delivery creo Samir ¿estás Samir? no estoy haciendo clas solito a ver Cristian Reyes Reisel ¿estás? sí General buenos días hola el perro este está durmiendo se ha conectado y se ha regresado a la cama este ¿qué significaría este 0000? usted dijo que eran los grupos de de esto de direcciones o la identificación de la red si no me equivoco no ese sería el primer IP cuando hablo aquí 192 168 10 pero cuando veo 0 pero cuando cuando veo 0 cuando veo 0 este significa conjunto de computadoras entonces ¿qué significa? que justamente este es mi ruteador conjunto de computadoras sí, sí conjunto de IP no me confía conjunto de IP sí, sí, sí entonces mi tarjeta de red mi Wi-Fi a través del ruteador a través del modem sale a esta red 0, 0, 0 es decir 0, 0, 0, 0, 0 que significa cualquier tipo de cualquier tipo de red todas las redes el internet en otras palabras ok ¿ya? sí, sí aquí abajo miren este señorcito es el local host en 127 001 ¿ya? es el local host aquí lo están lo están cerrando ¿no? lo están cerrando porque para para que no añadir como ruta seguro ya ya se ya se ha convertido en un este en una este ¿cómo se llama? en una vulnerabilidad ¿no? entonces por aquí sí te dan la puerta de enlace pero aquí aparecían los IPs entonces eso ya los hackers han estado viendo pues ¿no? hacen ping tratan de hacer telnet este de repente ha habido alguna vulnerabilidad para conectarse a través de eso este el usuario sys de windows porque hay un usuario sys en windows pero hay otro usuario administrador ¿no? el sys pues es el sistema operativo mismo ¿no? ¿no? el todopoderoso no el administrador no es tan poderoso el sys es pues brutal ¿no? entonces así ¿no? entonces miren pero ¿qué sucede? que por ejemplo miren este el local host ¿no? el local host le vamos a cargar otro ping 120 es mi computadora ¿no? nos responde ¿ya? pero por ejemplo hacían antes los hackers ¿cuál es mi ¿eh? el 53 ¿no? antes los hackers no comenzaban a hacer este ataques de denegación de servicio aquí miren al broadcast 1.0 ese es mi broadcast ahora ya no permiten hacer eso ¿no? porque antes agarraban y bombardeaban pues bombardeaban al esto ¿no? al broadcast ¿no? y había pues problemas en la red ¿no? en tu propio ya entonces así ¿no? entonces así miren entonces el local host una puerta en las leds era el mismo aquí el mismo para añadir a esta red para llegar a esta red ¿no? esta es una red tipo ADEL localhost ¿no? este es el loopback loopback también se le conoce miren esta es una red interna estas son estas redes del tip clases D clase E ¿se dan cuenta? miren esas ya son cuestiones del sistema operativo de la pila de CPIP y cómo comunicarnos en la red entonces hay como una red interna ¿se dan cuenta? entonces 127.000 no es mi mi digamos mi este no no es mi este no es mi no es otra no es mi red una LAN ¿no? que tenga en la casa ¿no? ya las computadoras de la casa es interno igual de esta forma miren este localhost a través de sí mismo debe ser ¿no? se comunica con este ¿no? entonces esta es una especie de broadcast también ¿no? porque está 255 ¿no? ah no este es otro ruteador ¿ve? este es el 1 esta es la descripción de la red interna y aquí tenemos una puerta de enlace no así mismo miren aquí a través de este y así mismo entonces ¿esto qué significa? 0 bits ¿no? entonces esta es una dirección IP entonces igual ¿no? aquí tenemos otra vez nuestro localhost a través de de un IP oculto ¿no? que lo han ocultado pues no pero existe esa dirección IP asignada ¿no? entonces se comunica con este aquí ¿eh? listo entonces eso que eso rootprint no recuerdo el comando para este imprimir esta tabla de ruteo en en Linux ¿ah? ya entonces a ver entonces mi ahora mi dirección IP ¿no? a través de mi propia dirección IP debe ser esto de aquí ¿no? ¿con quién? ¿esto qué cosa es? esto es una red cada vez que vemos cero significa conjunto de IP es una red entonces esto sí es ¿no? entonces esto sí es que mi que mi tarjeta de red a través de mi propia tarjeta de red del 192 168 53 está haciendo las veces de un ruteador de una puerta de clase este ruteador aquí arriba es un ruteador que me ha vendido telefónica pues es algo físico ¿no? ¿ya? pero la misma IP también a través de una puerta de enlace ¿no? ya a través de esta o sea a través a través de una puerta de enlace se comunica con mi red eso está preparado claro que la casa este por ahora solo tengo una compu ¿no? se me ha logrado la otra pero está preparado ¿para qué? ¿para qué está preparado? para que se pueda comunicar con una red con una LAN ¿no? con una LAN con mi LAN ¿ya? esto de aquí ya son cuestiones del sistema operativo 127.001 que se comunica con una red interna interna a nivel del sistema operativo esto no esto es al cero ¿no? es que significa una o sea aquí ¿no? este 53 en vez de este 53 uno dos tres cuatro cinco ¿no? todo el conjunto de IPs que me permite este 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 dígito cero ¿no? entonces de la misma forma miren miren ¿ve? entonces mi IP a través de una puerta de enlace se va a comunicar ¿con quién? aquí no es cero entonces si no es cero no es una red ¿no? con mi propia tarjeta de red ¿no? entonces ya eso ¿no? listo entonces esas son cuestiones claro que tú puedes hacer root print ahorita vamos a ver algunos algunos este algunos esto que este comandito root que este comandito root puede tener ya vamos a ver se pueden añadir etcétera para doble tarjeta ¿no? ya ah ya continuemos entonces ¿no? entonces ya entonces con mi propia IP ¿no cierto? este si es interesante porque mi dirección IP mi tarjeta wifi ¿no? a través de una puerta de enlace se comunica con el IP 192 168 1 255 a ver Christian ¿qué significa eso? ¿sí ingeniero? ¿qué significa ese esto este IP que acabamos de explicar a ver ¿te acuerdas o no? 255 255 255 255 255 255 255 ¿qué es ese IP? hemos dicho hemos dicho que lo utiliza el hemos dicho que lo utiliza el ¿cómo se llama? que lo utiliza el este ¿cómo se llama? el protocolo Ethernet el broadcast pues aquí no estoy explicando que de todo el conjunto de PCs ¿no? hay uno que identifica la red el primerito y el último es el broadcast el 255 ¿no? ya listo ¿dónde estoy? aquí ya entonces ese es el broadcast ¿ven? ¿se dan cuenta? ¿no? de las de las de las de las implementaciones consideraciones internas que existen ya a ver ¿qué más da aquí? ¿no? eso es ¿ve? aquí ya ahí está ¿no es cierto? entonces este broadcast ¿qué va a hacer? va a mandar a todas las computadoras de la red ¿no? miren entonces aquí entonces este este en vínculo debe ser pues ya no te dice puerta de enlace pero es el mismo la misma tarjeta de red a través de ¿no? ¿cuál sería la puerta de enlace para comunicarnos con el broadcast? la misma IP solo que aquí lo han ocultado por cuestiones de esas cosas 192 168 56 1 ese es el IP de mi virtual box ¿no? entonces entonces aquí es un cero ¿qué significa? ¿no? esto debe ser lo mismo aquí en vínculo a lo que dice mi tarjeta de red a través de mi tarjeta de red me comunico con esta red con el 192 168 56 0 recalco cada vez que ustedes ven un cero aquí hay un cero y un cero es que cosa un conjunto de computadoras que tienen estas este este juego de direcciones IP y esta máscara ¿no? entonces en su propia LAN ¿se dan cuenta? ahora el 56 1 ¿no? este con esta dirección IP ¿para qué esas direcciones IP? ¿no? para colocar eso ya es una cuestión de implementación interna del sistema operativo ¿no es cierto? pero esto de aquí ve el 56 1 ¿no? el 192 168 56 1 se comunica a través de este mismo en esta red ya entonces ¿ve? entonces este 255 es el último IP ¿qué cosa es el último IP? lo que utiliza el protocolo este Ethernet ¿no es cierto? he dicho que es vuelvo a repetir es el broadcast ya aquí tengo mi localhost estos 240 00 estos son clases tipo D ah el 56 1 y el 1 53 con el 224 00 entonces este 224 ah miren con esta con esta máscara de red no es una es una red interna del sistema operativo eso no está afuera lo único que está lo único que es físicamente este que existe físicamente ¿cuál sería? terminamos de explicar esto ¿no? y de la misma forma que hay más broadcast ¿eh? enciende el localhost este es mi virtualbox y este es mi wifi ¿con quién se comunican? con estos entonces así ¿no? aprendiendo esos comanditos eso este de repente también puedes hacer tu programa en C ¿no? haces tu programa en C y y puedes estar este ¿no? puedes estar este ¿no? este hackeando etcétera ¿no? yo recuerdo años ¿no? uno se estaba revisado siempre había un blog de de hackers newyork.vox.sk pero ya no hace tiempo vamos a revisar con C Newbox tira ese ya no hay vamos a buscar bocetas hackers newbox a ver aquí creo que va así no ya no hay eso ¿no? pero miren ese box csk tiene toda una serie ¿no? try half me cybersecurity training y otras cosas son eso ¿no? entonces ahí sacaban una serie ¿no? una serie de de ¿cómo se llama? de trucos de seguridad ¿no? y descubrieron unos hackers que por ejemplo tú podías hacer un programita y llamar directamente a la a implementar este o llamar a la a la librería que puedes cambiar la contraseña de un de un servidor ¿no? solamente el programa ¿no? te daban todo el código en C ¿no? ya los incluidos ppcpip.h etc ¿no? entonces ahí cambiabas la dirección IP de la de la computadora remota ¿no? y lo ejecutabas el programa y ahí te decías ¿cuál es la nueva contraseña? ¿no? listo entonces algo así no hay que estar revisando como les digo también hacían ataques al podcast de la red etc ¿no? para provocar una denegación de servicio etc ¿ya? entonces esto es la tabla de ruteo ¿no? listo ¿con qué comando le hemos activado? como les digo route print ¿no? entonces la novedad ahí para lo que es subnetting repito es que todo lo que es cero ¿no? todo lo que es cero significa conjunto de IP o ¿no? conjunto de computadoras ¿no? cuyo valor cero puede cambiar del cero al 255 ¿ya? es decir cualquier tipo de ¿no? cualquier tipo de red ¿qué cosa es cualquier tipo de red? o todas las redes diría aquí ¿no? ya entonces eso sería este entonces este es el internet ¿no? entonces mi computadora a través del router que me ha vendido telefónica yo salgo al internet ¿no? después otro vuelvo a repetir mi computadora a través de una puerta enlace que está que está borrada la puerta enlace ¿no? no nos quiere dar el sistema operativo salgo a a esto ¿no? cero ¿qué significa cero? vuelvo a repetir que es que vas a variar de este de cero a 255 cero no se utiliza ¿no? es identificador de red y el 255 es el broadcast esas dos IPs yo no las puedo utilizar ¿no? a ver otra explicada más ahí ¿no? vamos a ver un momento de dos y 20 ya entonces aquí ¿no es cierto? entonces este cero ¿no? ¿qué significa? que puede adoptar valores entre cero y 255 ¿no? entonces el cero pero sin embargo el cero está reservado ¿no? entonces yo puedo colocar uno dos tres y así sucesivamente ¿no? en el último el 255 está reservado para broadcast ¿no? entonces por eso pues cuando armo una red cuando armo una red ¿no? por eso cuando armo una red entonces que no todo ¿no? eso significa que este cero que yo puedo colocar el uno dos tres ¿no? el 53 etc bueno entonces ya lo hemos recalcado lo suficiente ¿no es cierto? ya bueno aquí hay otras otras tablas en ruta esto es con IP versión 6 es IP versión 6 bueno ya vamos a ver en su momento ¿no? entonces ya pues está ¿qué más? ¿no? ya entonces el road ¿no? entonces por ejemplo road road para ver qué cosa más nos da ese comandito road ah miren ya le han quitado el road ah no el road add aquí está aquí estamos ¿no? este se coloca en cualquier comando de windows ¿no? desde el de OS se ha heredado esto en cualquier comando de windows colocas slash y sigla y titulación eso eso ¿para qué? para ver la ayuda de ese comando ¿no? bueno en linux era man y man espacio el comando ¿no? entonces por eso ve menos f menos p 4 destino más que de red vuelta enlace métrica por ejemplo menos f borra todas las tablas menos p cuando se usa con el comando add ¿ya? este menos 4 forzar el uso de ip versión 4 forzar el uso de 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 esto ¿no? esto sino algunos de los de los siguientes comandos ¿no? road print imprime una ruta road add agrega una ruta ¿ya? eliminar una ruta change modifica una ruta existente ¿no? entonces si quieres meter bueno en una pc ¿no? una pc de escritorio puedes colocar dos tarjetas de red entonces necesitas para aislar dos redes por ejemplo ¿no? eso se puede hacer aunque en los switches también ¿no? ya existe por pila ¿no? claro que también en el claro que también ¿no? este se puede hacer así pues con una computadora intermedia ¿no? entonces elimina una ruta modifica una ruta existente ¿qué más les iba a decir sobre esto? ya entonces aquí este comandito es versátil ¿no? destino especifica el host la máscara la puerta de enlace ya hemos visto que incluso mi tarjeta de red también puede ser una puerta de enlace pues lo que dice en conexión o en vínculo nomás eso ¿no? pero lo está ocultando ¿no? yo les comento eso de años anteriores ¿no? entonces en años anteriores si te demostraba absolutamente todo ¿no? entonces ahí puedes hacer un root ad por ejemplo ¿no? y crear una pila interna ¿ya? dice print o delete el comando sprint o delete si el destino tiene un carácter ya aquí ¿no? por ejemplo dice ¿no? ya esto hay que leer de igual ¿no? vamos a añadir la siguiente ruta ¿no? dice mi IP ¿no? se va a comunicar ¿con quién? ¿no? con esta red con esta máscara y con este juego de IPs ¿no? dice si la máscara no es válido se genera claro que este 157 está y aquí 155 155 ah eso no hay que calcular en BID o sea vamos a ver eso ahorita ¿no? entonces por ejemplo root print y aquí no root ad 157 000 máscara 255 000 etc ¿no? métrica 3 interfaz 2 ¿no? ves si no se proporciona IF intenta buscar la mejor interfaz la tarjeta de red ¿no? ya este sería root ad destino a la máscara ahora sí está válido ¿no? 255 creo que esto puede variar pero ese 155 en BID no va a corresponder cuál va a ser la puerta de enlace ¿ya? y el IF IF2 el interfaz 2 dice ¿no? la segunda tarjeta de red a través de esta puerta de enlace comuníquese aquí dice listo entonces otros comandos por ejemplo tienes el ARP address resolution protocol ¿no? protocolo de resolución de direcciones ¿no? menos A menos G menos B entonces dice ARP menos S agrega una entrada estática dice ¿no? ya entonces ARP menos A este es protocolo Ethernet pues ¿no? estamos hablando del ARP está en la capa 2 entonces ¿con quién tenemos comunicación física? con mi ruteador por ejemplo ¿no? con el 1-1 con el broadcast y estos son miren internos y tiene direcciones físicas también ¿no? direcciones MAC ¿no? eso después ¿qué más? dirección internet dirección física tipo ya está ya está ya listo continuamos entonces ¿ya? entonces con una dirección B se malgastarían bueno entonces todo es este cuestión de seguridad pues eso vamos a ver de a poco ¿no? es el R reference 950 ¿no? a medida que el internet no crece pues aparece en esto ¿no? la división en clase A será demasiado rígida a mediados de los 80's no había máscaras en las tablas de enrutamiento ya que todo se realizaba observando los primeros bits ¿no? claro ese es el ¿no? nuestra tarjeta puede ser un ruteador ¿no? la máscara y el subnetting permitieron multiplicar la forma eficiente de tipos de subredes ¿no? entonces no hay que desperdiciar IPs ¿no? el mensaje de estas de estas primeras dispositivas es no hay que uno no hay que este no hay que desperdiciar IPs y otro también es ¿no? seguridad ¿ya? seguridad digamos ¿no? a ver ¿qué sucede? ¿no? a ver ¿qué sucede? si yo dejo esta clase C carajito clase C ¿no? pero esta clase C dice 255 ¡ay carajo! 255 255 0 entonces esto permite 200 bueno teóricamente 256 computados bueno menos 2 ya sabemos ¿no? porque lo que hemos explicado ¿ya? entonces permite 256 PCs entonces por ejemplo ¿no? un hacker logra vulnerar este mi firewall porque incluso a través de si haces este si mandas paquetes directamente al cliente a través de un browser a través de un navegador a través de un navegador entonces este entonces puedes vulnerar la seguridad de un firewall ¿no? entonces 256 pero yo tengo solamente no sé 5 servidores ¿no? entonces debo debo reducir esto pues debo reducir entonces en mi data center yo no voy a utilizar una clase C bueno si una clase C pero no con cero pues tengo que reducir la cantidad de bits aquí ¿ya? ¿no? porque esto en sí ¿qué significaría? ¿no? este este significaría lo siguiente vamos a colocar esto significa en binario hay que convertir bueno 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 6 6 7 7 9 7 7 7 9 Ya, a ver, ¿qué más? Entonces, 256, para reducir el número de IPs, que sean posibles, hay que comenzar a ocupar los bits, sería así, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Así, ¿cierto? A eso lo explico ahorita, ¿no? Entonces, aquí solamente en estos 4 bits yo puedo jugar con el número de computadoras. Sería 2 al cuadrado, al cubo, a la cuarta, ¿no? 8, 16. ¿No? Sí, 16. 16 menos 2, tendríamos 14 computadores. Ahorita vamos a repasar eso. Ya, así tiene que ser. Entonces, ¿qué sucede? Pues, ¿no? Pero si yo coloco 0 así en el data center, un hacker vulnera la seguridad de la red. Entonces, digamos, mi servidor principal está 11, 11, 11, 2, ¿no? Es el servidor principal, ¿no? Los otros servidores serían el 11, 11, 11, 5, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, agarra el hacker y se mete a la red, ¿no? Agarra el hacker y se mete a la red y dice, este, ¿no? Entonces, eso debe ser una regla en el firewall, pues. ¿No? Eso debe ser una regla en el firewall, ¿no? Que ninguna de estas IPs debe pasar a través del firewall, ¿no? Una IP interna. Pero como tú le has metido, entonces, este 0 a la clase, ¿no? A la máscara de subred de tu data center, agarra el hacker, pues, y se pone, ¿no? Ya, entonces, ahí tienes, ¿no? Y así, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio. Bueno, pues, aquí, el otro, el otro. Ya, así, por ejemplo, hay tantos cuatro servidores, ¿no? Pero la máscara de subred dice que podemos meter 256 computadores. Entonces, entonces, el hacker agarra y de alguna forma se mete a tu, a tu red, ¿no? ¿No? Del data center. Y como tienes 256, este IPs para esto, se coloca el 200. Ya, ya está, ¿no? Está dentro del grupo de confianza. Vulneró el perímetro de seguridad, ¿no? Y está dentro del grupo de confianza de los, de los servidores, de nuestro data center. Entonces, eso, para no estar desperdiciando IPs, no, pero ingeniero, este, en la, en la, en la, en la universidad, pues, ¿cuál es el problema? Pero no podemos cortar las IPs que queramos. Obviamente que sí, ¿no? Pues, ahí no, no, no nos interesaría el hecho de que si se desperdició o no. Entonces, como le esperó, para el data center, para redes privadas, digamos, la red cita de un restaurado, tú no quieres porque los chicos ahí estén jugando, queriéndose meter a la computadora de la secretaria, ¿no? Ahora que ha, que han aprendido a utilizar el comando root, etcétera, ¿no? Entonces, este, no tienes que hacer eso, no tienes que hacer subnet, todo cuenta, ¿ya? En todo lado, tú tienes que poner trabas, ¿no? Este, ¿no? Tienes que poner tu firewall, este, colocar algunas reglas en el proxy, ¿no? Y así sucesivamente, entonces, también aquí, como les digo, reducir el número de computadoras, etcétera, ¿ya? Eso cuenta. Entonces, hay que colocar, hay que hacer redes más pequeñas, pero cada una de esas trabajen a nivel envidios, de excepción de paquetes. Ya, entonces, ¿qué son las subredes? Una serie de redes contenidas en una red. Ventajas, dice, ¿no? ¿Por qué interesa subdividir flexibilidad, eficiencia? Permite, ah, eso también, ¿no? A esto de aquí. Permite que la administración de la red brinde contenida, contención de broadcast, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces, ustedes tienen que, una de las cosas que siempre tienen que tener presente es, este, ¿no? Ethernet, ¿no? Entonces, Ethernet se comunica a través de un esto, de un, ¿cómo se llama? De broadcast, pues. Ya, y eso más, pues, también, ¿no? Cuando haces subnetting, entonces, pero el Ethernet tiene el pequeño problema de que haces, este, colisiones, ¿no es cierto? Cuando dos computadoras quieren transmitir al mismo tiempo, es colisión, colisión, ¿no? Entonces, justamente, cuando tú haces subnetting, entonces, estás dividiendo la red, estás dividiendo el, este, ¿no? Los dominios de colisión. Ya, entonces, todo quieres manejar con una, ¿no? Entonces, ah, eso es importante, ¿no? Entonces, los routers filtran los broadcasts de nivel 2, ¿no? Seguridad de bajo nivel, el acceso a las subredes, solo a través de routers, ¿no? A través, este, seguridad, ¿no? Fuente de ingresos, la división de subredes crea una fuente de ingresos a través, ah, ya, eso es para, para algunas, este, si haces tu ISP, ¿no? Por ejemplo, en, en, este, eh, aquí en Perú, pues, ¿no? Este, telefónica, claro. Claro, después, este, ¿no? Pité, ¿no? Son, 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 proveedores de internet, ¿no? Pero, por ejemplo, alguna vez yo vi en, en Inglaterra hace años, ¿no? Una inge, pues, una, ingeniero de sistemas allá en Inglaterra, hizo su propio proveedor de internet, les cuento. ¿Ya? Agarraba, contrataba su excavador. Digamos, un pata quería, yo qué sé, en Capachica quería su, su, esto, ¿no? Este, va, ¿no? Ya, entonces, empresitas independientes, este, podían surgir ahí, ¿no? Entonces, ya en Capachica, entonces, ha agarrado y, por ejemplo, contrató una excavadora y hizo su zanja, pues, para tener fibra óptica. Así de simple. No, pues, fuente de ingresos, pues, entonces, si tú eres el proveedor de internet, eres el dueño de, de las IPs que, que vas a asignar, ¿no? Ya, entonces, bueno, en países europeos, sí, pues, te, te permite, como les digo, ¿no? Tener, aunque algunos chicos también hacen, pues, su, su mini proveedor de internet a través de wifi, ¿no? Están repartiendo, jalando, jalando redes, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? De repente. Ingeniero. Provee internet. Inglaterra. Ingeniero. Ingeniero, vamos a poner, ¿no? Dueña de. Proveedor internet. Inglaterra. Dueña, no dueña, caracho. Ah, la granjera, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, ¿eh? A ver, la granjera que instaló su propia red de banda ancha de internet y abastece más de dos mil personas. Caray. Ellas, ellas, ¿eh? Ellas, ¿eh? Ahí tienen sus rollos, ¿eh? De fibra óptica. ¿No? Entonces, dos mil trescientos miembros de las comunidades rurales de Lancashire, ¿no? Es una pionera revolucionaria de internet, ¿no? Todo comenzó cuando los árboles que separaban la granja de Cris del punto de internet más cercano. Es la única conexión internet del pueblo proporcionada por la Universidad de Lancaster. Crecieron demasiado, ¿no? Se necesitaba una conexión más fuerte y no había alternativas disponibles en el área. Así que Cris decidió resolver el problema por sí misma, ¿no? Pues no había, entonces, ¿eh? Ella agarraba todo, ¿ve? Esto es fibra. Trabajo para los próximos diez años, ¿no? ¿Ve? Compró un kilómetro de fibra óptica, cavó una zanja con su tractor y conectó una granja, conectó su granja, este, al punto de internet, ¿no? No fue ciencia espacial. Fueron tres días de duro trabajo, ¿no? Un kilómetro, o sea, como... Excelente, ¿no? Así es la gente. Pero eso es, pues, como debemos tener, ¿no? Por ejemplo, ya, pues, ¿no? Las universidades, pues, en Europa, Estados Unidos, tienen su propio proveedor de internet, ¿no? Cosa que los chicos también pueden investigar, los docentes, etc., ¿no? Y es como deberíamos tener también en la universidad, pues, ¿no? La escuela debería tener su propio proveedor, ¿no? Cada hogar paga una tarifa de instalación de 150 libras. Y 30 libras por mes, ¿no? Las empresas grandes aportan 73 y 184 dólares mensuales, ¿no? Ya, ahí está. Es su gasoductería, le ha metido, miren, pues. Máscala, doña. A ver, se los voy a mandar el link, ¿no? Ya. Entonces, esas cositas se puede hacer. Oye, 15 nomás, me están faltando mucho, ¿ah? Para el examen voy a tomar, a ver, ¿quiénes han asistido? Si no, ya, ahí nomás. Ya, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estamos? Aquí, ¿no? Subnet. Entonces, las direcciones IPs están compuestas por 32 bits divididos en 4 octetos de 8 bits cada uno, ¿no? Binario. Y esto es como se ve en forma decimal, ¿no? Entonces, este 192 tiene que ser traducido a... a binario o viceversa, ¿no? Con eso calculamos el número de computadoras que quedamos. Ya, entonces, en decimales punteados. Este es uno de los problemas más comunes que se encuentra al trabajar directamente con los números binarios. Las largas cadenas de unos y ceros repetidos aumentan la probabilidad de errores de transposición y omisión, ¿no? Cada dirección IP se escribe en 4 partes separadas por puntos, ¿no? Ya, eso sabemos, ¿no? De fundamento. 192, 168, 1, 1, 0, ¿no? Pero, ¿cuántas computadoras pueden estar en esa red? Lo determina la máscara de subredes, ¿no? Entonces, es dividir una red típica física en subredes, ¿no? Redes más pequeñas, pero cada una de estas trabaja a nivel envío y recepción de paquetes, ¿no? Como una red individual. Entonces, esa es la obligación moral, entre comillas, ¿no? Dividir la red, ¿para qué? Para achicar el dominio de colisiones, pues, ¿no? El subneteo permite una mejor administración, control de tráfico y seguridad al segmentar la red por función. También mejora la performance de la red al reducir el tráfico, ¿no? El broadcast de nuestra red ya es, el tráfico de broadcast, colisiones. Una mejor administración. ¿Cómo crear subredes? Bit son robados del campo de host. Esto crea un campo de subredes en la dirección IP, ¿no? ¿Ya? En la explicación, ah, ya, en el host, ¿no? En la explicación vamos a conseguir una red pública. Ya, entonces, clase A, ah, este es el más grandote, ¿no? Clase A, 255, 0, 0. Este, clase B, 255, 255, ¿no? Los primeros dos con 255 y la clase C, 255. Las primeras tres con 255, ¿no? Los primeros tres octetos, ¿no? Porque estos son 8 bits, 8 bits y 8 bits. Ya, entonces, cada, dice, ¿no? Cada clase de una dirección de red, de la máscara, determina una máscara por defecto, un rango IP, cantidad de redes y host, ¿no? Ya, entonces, el 0, 0, 0, dice, es 16 redes grandes, claro. Eso, digamos que, así como la señorita... No, acá ha hecho su... Estoy grabando, sí, ¿no? No hizo su proveedor de internet. No hizo su proveedor de internet. No, entonces, ahí, pues, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que hacer, este, ¿no? La dirección IP. No, entonces, ya, entonces, en nada, ¿no? Entonces, ¿cuántas con 128, este, no? Entonces, 0, 0, 0, 127, 225, 225, ¿no? Estas son redes, 128,000, será, pues, ¿no? Post, 17, 16,777,214 computadoras, ¿no? Entonces, ahí, pues, dices, ¿no? Ya, para Arequipa, tal, tal rango de IPs, para Puno, tal rango de IPs, ¿no? Es decir, si estaríamos jugando a ser proveedor de internet, ¿no? Tipo de teléfono. En la tipo B, ¿no? Este es 16,384 redes, y con 65,534 redes, ¿no? Hosts, computadoras, ¿no? Son redes medianas, ¿no? Ya, en la C, tenemos, este, 254, 256, ¿no? Ya les he dicho, pero menos 2, ¿no? 254, ¿ya? Y, ¿cuántas redes podemos tener? 2,954,000, esto es para redes pequeñas, ¿no? Ay, me he olvidado de actualizar mi tarjeta, hace rato, idea. Mi tarjeta de crédito, me he olvidado. Listo, entonces, por ejemplo, esta es la red, y estos son los hosts, esta es la segunda clase A, este, el primer, 255. ¿Ya? Entonces, la red, así, 255, host, 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 0, 0, 0, ¿no? O sea, la cantidad de computadoras, ¿no? Entonces, esta es la red, ¿no? Dirección de red, primer octeto, 8 bit, dirección de host, esto de acá atrás, ¿no es cierto? Ya, esta es la B, entonces, los primeros dos octetos, red, red, aquí, host y host. Y este es, bueno, sigue esto siendo clase B, ¿no? Clase B, ¿no es cierto? Entonces, lo que más vamos a entender, a ver, lo que ya se nos está yendo la hora, mañana continuamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es la clase C, ¿no es cierto? Esta es la clase C. Ya, con la que más estamos identificados, porque como he dicho ahí, ¿no? Este, somos, es para redes pequeñas, para redes de laboratorio, ¿no? Deberíamos tener nuestro, nuestro... Pero a veces hasta, hasta la óptica, ¿eh, pues, no? Hasta la óptica, deberíamos tener nuestro, nuestro laboratorio de ISP, ¿no? Una granjera lo ha hecho, ¿por qué nosotros somos, no? Bien, entonces, con esto vamos a practicar, a ver, rápido, ¿no? En dirección de red, los primeros tres octetos, ¿no? 24 bits y el último, 8 bits, ¿no es cierto? Porción de host, porción de red, porción de host, ya, listo. Ya, a ver, a ver, ya, va a dar ejercicio, dice aquí, ¿no? Y aquí, ¿cuál estamos? En la 18, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Ya. Uno, cero, serían nuestros host, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, la máscara de subred en clase C, es esta, ¿no? Entonces, repetimos, ¿no? Pero este cero, ¿qué significa, pues, no? Hemos dicho 256 host, como dice, ¿no? Vamos a colocar todo en 22, ¿no? Ya. Entonces, esto es una representación binaria así, 5, 6, 7, 8. ¿No? Uy, no. Así. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Ya, ese primer octeto está ocupadísimo. Y este también. Eso significa, ¿no? Esto corresponde aquí. Esto corresponde aquí. Esto aquí. Y esto. Ah, ah. Aquí. ¿No? Vamos a poner otro colorcito. ¿No? Ya. Entonces, eso significa que estos tres primeros octetos están ocupados. Los ocho bits están ocupados. ¿No? Entonces, veamos, pues, ¿no? Vamos a cargar nuestra calculadora para corroborar. Estándar. Programador. Ah, ah. Binario. Binario. ¿Cómo es esto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está, ¿eh? Le he puesto binario. Ingreso un número en binario. Y me dice que decimal significa ¿cuánto? Doscientos cincuenta y cinco. ¿No? Entonces, de aquí. Doscientos cincuenta y seis. ¿De dónde saco? Doscientos cincuenta y seis hosts. Aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿No? Entonces, veamos aquí, ¿no? Estándar. Ocho bits sería dos. ¿Dónde hay aquí? ¿Dónde hay elevado? No hay elevación aquí. Dos elevado a la ocho. Igual. Doscientos cincuenta y seis. Doscientos cincuenta y seis menos dos, ¿no es cierto? Uno, el identificador de la red. Y el otro, el, el broadcast, ¿no es cierto? Para el dominio de colisión. Hecho colgado. Eso me estaba olvidando. Listo. A ver, entonces. Yo quiero reducir el esto, ¿no? La cantidad de IPs, ¿no es cierto? La cantidad de IPs lo quiero reducir, ejercicio, ¿no? Entonces, estos tres van a continuar igual, ¿no? Entonces, doscientos cincuenta y cinco. La cantidad de hosts quiero reducir. Entonces, eso de aquí sería así, ¿no es cierto? Así sería. Uno, cero, cero, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no es cierto? No, siete tiene que ser. Tres, seis, siete. ¿Ya? Entonces, sería. Ciento veintiocho, ¿no? Ahí está. Claro. Entre dos, ¿no es cierto? La cantidad de hosts menos un bit. Entonces, ciento veintiocho. Ya, pero esta máscara de subreddit ya no es 255, 255, 255, cero. Si no, ahora tengo que traducir, pues, menos un bit en el binario, ¿cuánto sale? ¿Dónde está? Aquí nos vamos a programador. Binario, uno y siete ceros. Tres, cuatro, cinco, seis, ciento noventa y dos, así más no me acuerdo. Ciento veintiocho también, ¿no? Ha coincidido, ¿no? Entonces, esta máscara de subreddit, para solo ciento veintiocho computadoras, ¿no? Para solo ciento veintiocho computadoras, este, valen, este, ¿no? Así vale, ¿no? Ciento veintiocho en decimal. Ahora vamos a tomar otro bit más. Uno, uno, ¿no es cierto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Está bien? Ocho, no, sí está bien, ¿no? Ocho. Listo. Entonces, será sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro hosts. ¿No? Sesenta y cuatro hosts. Ahí está, vamos a ver. Pero, ¿cuánto vale en decimal? ¿No? Entonces, veamos aquí, ¿no? Esto será... Sería, pues, dos a la seis. Treinta y dos, sesenta y cuatro. Sí, está bien. Bueno, entonces, ¿cuánto vale esto en decimal? Esto en decimal vale... ¿Cuánto era? Ah, esto, ¿no? Necesito es ordinario. Uno, uno. Seis, tres, cuatro, cinco, seis. Ciento noventa y dos. Ya. Ya sí seguimos rayándonos, ¿ah? Ahora tomamos... A ver, vamos a... Ya. Aquí, ¿no? Para ahí. Treinta y dos hosts. Ya, después grabo. Ya, treinta y dos hosts. Se nos da la hora. ¿No? Entonces, ¿cuánto vale esto en decimal? Uno, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Es doscientos veinticuatro. Otro bit más vamos a tomar. ¿No? Entonces, aquí sería dos a la cuarta, pues, ¿no? Dieciséis. ¿Y esto cuánto vale en decimal? Menos esto. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Doscientos cuarenta, ¿no? Doscientos cuarenta, vale eso. Luego, otra vez, otro más, otro, ¿no? Otro bit más vamos a tomar. Este es ocho bits. ¿No es cierto? Ocho bits. Entonces, ¿cuántos serían? Cinco, unos, uno, dos, cuatro, cinco, unos, uno, dos, tres. Ay, caracho. Vamos a binario. Dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres. Doscientos cuarenta y ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cero, cero, cero. Doscientos cuarenta y dos. Doscientos cuarenta y ocho. Entonces, eso es lo mínimo permitido, ¿no? Si yo quiero, tomaría un bit más, ¿no? Un bit más tomaría. Tomaría un bit más. Y aquí sería solamente dos hosts. Pero esto no va a funcionar, pues, ¿no es cierto? Esto no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar esto? Porque ya les he dicho, hay dos, ¿no es cierto? Todo esto hay que restarle menos dos, ¿no es cierto? Hay que restarle menos dos. Entonces, 128 menos dos, 64 menos dos, 32 menos dos, 16 menos dos, 8 menos dos, 4 menos dos. Y este 2 menos dos, cero. No, esto no funciona, ¿no es cierto? Pero bueno, por práctica, lo colocamos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto? Esto, 154, si mal no recuerdo, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cero. Por 154, ¿eh? ¿Ya? Y así, entonces, se hace subnetting, subneteo, ¿no? Estamos reduciendo la cantidad de, ¿no? En el cuarto octeto, entonces, del otro podemos, también lo podemos hacer eso, ¿no? ¿Ya? Bien, así que, así es, ¿no? Nos vamos tomando bits, ¿no? De nuestro, de nuestra parte de host. Y lo vamos a, a mandar al, ¿no? Lo ocupamos y esto se queda aquí. No, entonces, reduce la, ocupamos, comenzamos a ocupar bits, entonces, se reduce el número de host. Entonces, aquí tú tienes que ver, ¿no? Si tengo solamente cuatro servidores, tendrá que ser este, ¿no? Este tendrá que ser. ¿No es cierto? Ocho menos dos, seis. Cuatro menos dos, dos. Esto no nos va a servir. ¿Ya? Así queda. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda, jóvenes? Gracias.